hola de nuevo y bienvenidos a esta sesión del curso de photoshop en la cual vamos a seguir con las capas de ajuste de color en esta ocasión vamos a hablar de corrección selectiva y se trata de una de las capas de ajuste más potentes en cuanto a la gestión de color sería equiparable a la capa de ajuste que vimos en el apartado de iluminación de curvas yo creo que corrección selectiva tiene un gran potencial únicamente tenemos que aprender a usar correctamente y ver para qué sirve exactamente cada una de las funciones que nos permite vamos a elegir alguna imagen que tengamos o bien alguna nuestra propia o de las que aporto yo durante el curso he elegido este ejemplo para ver qué tal funciona esta capa de ajuste y ya sabéis que como siempre para aplicar una capa de ajuste podemos acceder directamente al icono que tenemos en la parte inferior en este caso accederíamos al último apartado que dice corrección selectiva sería esta capa de ajuste o también podemos activar la capa desde estos iconitos que tenemos en la paleta de ajustes no es este de aquí sería lo mismo la mayoría de opciones ya las conocéis son las opciones típicas de cualquier capa de ajuste como crear esa máscara de recorte quitar la visibilidad o incluso eliminar la capa de ajuste como todas las capas de ajuste va con una máscara de capa asociada a la misma que nos va a permitir trabajar por zonas y hacer que el ajuste no funcione y se enmascare en algunas de las partes de nuestra fotografía en la parte superior ya sabéis que como siempre también vamos a tener la opción de pasar del modo de edición de la máscara que se está aquí o al modo de propiedades de la propia capa de ajuste de corrección selectiva como siempre vamos a encontrar una serie de ajustes preestablecidos en este caso photoshop no incluye ninguno no hay ninguno en la categoría pero habitualmente este apartado va a incluir en casi todas las capas de ajuste en bastantes ajustes o configuraciones ya preestablecidas en cuanto a estos modificadores que tengo aquí se trataría por lo tanto de una capa de ajuste que nos va a permitir modificar el color de la imagen sí que es cierto que bueno la interfaz de photoshop en este sentido es un poco extraña y usa aún unos controladores que a priori pueden parecer un poco complejos pero veréis que no que tiene un gran potencial y que es bastante útil a la hora de modificar los tonos y los colores de nuestra imagen se llama corrección selectiva un nombre un poco extraño por eso quizás muchos usuarios no la usen habitualmente ya que no se sabe muy bien lo que hace esta capa de ajuste pero vamos a ver para qué nos puede servir o ayudar a través de una serie de ejemplos que yo creo que lo vais a entender muy bien básicamente lo que nos va a permitir es trabajar con muchísima precisión a partir de los principales tonos de color incluso de los distintos niveles de iluminación que tiene nuestra toma fotográfica y hacer cambios no en modificaciones en sus componentes de cm y acá es una capa de ajuste que trabaja con muchísima precisión nos va a permitir como os digo trabajar sin tener que hacer máscaras de capa o ajustes específicos para cada parte de la imagen sino trabajar directamente sobre los tonos principales de nuestra fotografía con un nivel de control muy elevado y con gran precisión esta capa de ajuste sería como una especie de mezcla entre la capa de ajuste que ya vimos de curvas donde podíamos trabajar en los distintos canales beige para trabajar la iluminación y tenemos un control total sobre toda la gama y la capa de ajuste de equilibrio de color que también estuvimos viendo que nos permitía trabajar tanto en sombras como medios tonos iluminaciones y hacer cambios de color no hace virados entre los colores que son complementarios era una herramienta bastante potente yo entiendo a corrección selectiva como una especie de mezcla de ambas capas de ajuste que ya de por sí son de las más potentes dentro de photoshop y por lo tanto creo que es interesante que aprendáis a manejaros con esta corrección selectiva que es tan interesante en el trabajo de tratamiento digital dentro del panel de propiedades vamos a tener dos campos principales uno de colores este que desplegaba anteriormente donde podemos seleccionar distintos tonos de color y luego el canal de salida que sería estas cuatro bandas que tengo aquí podemos modificar ciertos parámetros de color dentro de nuestra imagen por último hay un apartado de relativo o absoluto luego comentaré exactamente para qué sirve en el apartado de colores vamos a tener nueve canales de color son nueve entradas sería donde queremos actuar realmente en esta fotografía en los tonos azules cianes o verdes o incluso negros neutros en qué tipo de tonalidades nosotros vamos a querer intervenir a la hora de usar esta capa de ajuste de esta forma conseguiremos limitar mucho el campo de actuación yo puedo actuar únicamente sobre los tonos que son verdes ahora si selecciono el modo de color verde o por ejemplo sobre los magentas es decir cualquier modificación que yo haga de estos deslizadores afectarán únicamente a estas tonalidades de mi fotografía pero es que además vamos a tener la posibilidad de trabajar con los blancos neutros y negros igual que sucedía con equilibrio de color donde yo trabajaba con las altas luces con los tonos medios no el gris medio y con las sombras de mi imagen es decir puedo actuar de forma muy similar a como hacíamos dentro de equilibrio de color donde yo podía veis seleccionar sombras medios tonos o iluminaciones conseguiríamos algo parecido a lo que veíamos con equilibrio de color a través de estos tres canales de color que tenemos aquí el blanco neutros y negros son iluminaciones medios tonos y sombras de nuestra imagen por lo tanto nuestra pregunta lo que debemos preguntarnos es dónde queremos hacer nuestro ajuste no en qué color queremos actuar y es lo primero que tenemos que decidir antes de modificar cualquier parámetro de la imagen simplemente accedemos a colores y seleccionamos la zona en la que queremos actuar tanto para los tonos de color como para esas iluminaciones que os comentaba los cuatro deslizadores que tenemos aquí en la parte intermedia de la paleta de propiedades nos va a permitir modificar el tono que necesitemos de nuestra foto una vez elegido ese color al que vamos a afectar con los deslizadores decía magenta amarillo y negro vamos a poder controlar la cantidad de cada uno de esos tonos dentro de nuestra fotografía aquí un poco lo más problemático es entender que no tenemos los tonos fgb que serían los que vemos en pantalla y son más fáciles de entender sino que tenemos los colores cm y k y hay que entender cuáles son los opuestos no por ejemplo el cian es el opuesto a la componente de color rojo es decir podríamos bajar o subir esa componente a través de esta primera banda de esta forma por ejemplo si yo actúo sobre la capa de ajuste y quito intensidad al cian veis lo que está pasando estoy reduciendo el porcentaje y la cantidad de cian se reduce por lo tanto ese color rojo que es opuesto va incrementándose la fotografía y hacia la derecha intensificó la cantidad de tono cian y puedo controlar exactamente cada uno de esos canales de color que tiene mi fotografía aquí pasaré un poco igual si quito magenta la componente verde coge una importancia mayor o aquí hacia la derecha amplía ese grado de intensidad el amarillo sería el opuesto al canal azul puedo controlar esa cantidad de azul quitando intensidad de amarillos veis coge esa tonalidad azul o poder potenciar el canal amarillo en una dirección a otra es decir estos serían los opuestos al fgb como tal a rojo verde y azul de la imagen por lo tanto puedo veis compensar en verde en rojo o en azul los distintos canales de la foto y por último el apartado de negros este que tengo aquí la última banda oscurece si yo introduzco mayor cantidad de negros o bajo el porcentaje de negros veis voy aclarando la fotografía ya sabéis que podéis actuar sobre las luces las sombras o los medios tonos como estaba yo trabajando ahora mismo voy a activar el modo de negros de forma que voy a trabajar únicamente sobre las sombras quito veis intensidad veis que vamos perdiendo esos tonos oscuros o aumentando hacia la derecha cantidad de tonos negros aquí en el histograma se ve muy bien cada vez que hagáis una modificación de algún parámetro vais a ver en el histograma si los medios que no se amplían o están disminuyendo o incluso las sombras no es una forma muy gráfica de entender lo que estamos haciendo con nuestra imagen si yo selecciono blancos que son las iluminaciones y le añado componente negra fijaros cómo va ampliándose en el histograma la cantidad de negros y se reduce la zona blanca de la imagen nos recupera un poquito de detalle en el cielo de esta fotografía los apartados de relativo y absoluto nos van a permitir aumentar los porcentajes cuando yo amplio algunos de los valores por ejemplo el ciano vamos a introducir en valores neutros yo amplio o reduzco el cian de forma relativa es un 23 por ciento mayor al nivel que había en origen de cianes no es un valor respecto a la capa de ajuste si me establezco en modo absoluto el ajuste se va a marcar muchísimo más yo recomiendo siempre estar en modo relativo sin embargo si queréis afectar más a la imagen podéis trabajar en modo absoluto ya que este porcentaje va a tener en cuenta el estado actual de la de la imagen y va a hacer un virado de color mucho más agresivo con la fotografía habitualmente siempre trabajamos en modo relativo bueno esto hace mención al tema de los porcentajes de cómo funcionan sobre la propia imagen este modo relativo va a tener muchísima mayor precisión vamos a ser mucho más sutiles a la hora de tratar nuestras imágenes sin embargo si vais al modo absoluto es demasiado fuerte el ajuste que aplica por lo tanto siempre intentar trabajar de forma un poco sutil no y no distorsionar demasiado el cromatismo de vuestra imagen deberíais funcionar con ese modo de relativo puesto en la capa de ajuste voy a abrir otro ejemplo por ejemplo está esta fotografía que tengo aquí este interior y vamos a empezar a trabajar ya con ejemplos reales con esta capa de ajuste de corrección selectiva con lo que hemos visto yo creo que entendéis bastante bien no como editar o trabajar sobre los distintos tonos de nuestra imagen por ejemplo si yo activo el modo de color negros no las sombras actuaré cuando modifique los parámetros que tengo en los distintos deslizadores únicamente sobre las sombras del proyecto si yo quiero aplicar una tonalidad azuladas por ejemplo a la zona de sombras que es un proceso que es bastante común en infra arquitectura no conseguir unas sombras un poquito más azules que no sean tan negras como están ahora sin saturación debería irme al deslizador amarillo ya que el amarillo hemos dicho anteriormente que se corresponde no si nos fijamos aquí en el este sería el rojo el verde que sería magenta rgb y el blue que es el amarillo el tercer nivel hace mención a la cantidad de azul de las sombras en este caso que estoy trabajando sobre los negros fijaros como cogen esa tonalidad azulada evidentemente no hay que marcar tanto el efecto son un poquito veis la diferencia no si yo es activo la capa tengo un negro puro y bajando la cantidad de amarillos estoy incrementando el nivel de azules en mi fotografía un valor de menos 17 por ciento de 20 son valores bastante altos lo ideal es trabajar con valores muy bajitos por ejemplo menos 5 menos 4 hay que ser muy sutiles cuando trabajáis con el color no se trata de distorsionar completamente el cromatismo de la imagen vale una ligera actuación sobre determinadas partes de la misma lo que pretendemos es subir los tonos cálidos en las altas luces simplemente en el apartado de colores seleccionamos blancos que actúa sobre las iluminaciones esas altas luces no en nuestra en nuestro histograma esta parte de la derecha y debería actuar sobre el color cian que hace mención a la cantidad de cian con respecto al color rojo que hemos visto antes tenemos el rgb este valor de aquí si bajo la cantidad de cian fijaros que incluye un componente un poco más cálida en las luces de la escena consiguiendo una escena un poquito más cálida en las zonas donde tenemos iluminación por un lado y en el ajuste que hemos hecho anteriormente en los negros fijaros que hemos bajado un poquito los amarillos para dar una tonalidad azul el amarillo ya sabéis que es el complementario de ese azul y hemos conseguido aumentar el color la componente azul en esa parte de la imagen este resultado veis la diferencia entre esta imagen y está aquí hay un color más plano más uniforme en cuanto a la iluminación toda la imagen tiene un color que es bastante unitario sin embargo al aplicar esta corrección selectiva podemos conseguir dar un poco más de valor dependiendo de las zonas en las que nos encontremos en zonas que están en la sombra conseguir un aspecto frío y en las zonas donde tenemos algo de iluminación conseguir un aspecto un poco más cálido si no queremos que se marque demasiado este efecto siempre vamos a tener la opción de bajar un poquito la opacidad de la capa de ajuste de esta que tengo aquí bajamos la opacidad y funcionaría de forma más sutil un poco más leve no ese tratamiento que estamos haciendo a través de la capa de ajuste de corrección selectiva el flujo de trabajo sería por lo tanto una vez finalizado nuestro fotomontaje esta imagen que tenemos aquí con las distintas capas super poner en la parte superior esa corrección selectiva esta capa de ajuste y decidir a través de esta ventana de aquí en qué parte de la imagen realmente queremos actuar no principalmente en las zonas de iluminación estos medios son negros e ir trabajando como veíamos sobre los distintos canales que nos permite este ajuste sobre la imagen también podemos actuar sobre colores o sobre los elementos que entendamos que necesitan cierto cambio cromático sería un poco el flujo de trabajo pero importante que esta capa de ajuste esté en la parte superior de nuestro listado de capas vamos a restablecer los ajustes que venían por defecto y yo por ejemplo si trabajo en los negros no que son estos aquí que son demasiado oscuros quizás en esta imagen podría actuar sobre ellos y quitar un poquito de componente beige negra de forma que consigo recuperar algo de información antes no se veía con mucha definición que pasaba exactamente en esta parte ya que estaba empastada y con esta capa de ajuste veis la diferencia si no está funcionando que no tengo demasiada información es muy fácil actuar únicamente sobre los negros de forma siempre muy sutil que para tener mayor precisión podéis introducir el valor de forma numérica por ejemplo menos uno o con este deslizador se tiene muchísima precisión fijaros como recuperó información únicamente sobre esos tonos de color que tenemos aquí no que son que son más oscuros actuando únicamente sobre las sombras fijaros la diferencia aquí hay información que he perdido no entiendo el cambio de plano que se produce en este elemento y sin embargo con esta sencilla capa de ajuste soy capaz de recuperar beige totalmente la arista y entender cómo funciona exactamente esta geometría por lo tanto es un procedimiento bastante sencillo si sabéis cómo funciona que yo creo que con esta lección ha quedado bastante claro el sistema de trabajo mediante corrección selectiva vais a poder bueno recuperar parte de información en algunas zonas de vuestra imagen siempre trabajando de forma muy sutil ya sabéis en el que ser demasiado agresivo con nuestros tratamientos de la imagen porque pueden funcionar un poco mal no pueden distorsionar demasiado la fotografía siempre es interesante trabajar con las máscaras de capa que están asociadas a la capa de ajuste yo podría pintar con un pincel negro en determinadas partes de la fotografía para que ese ajuste que acabo de aplicar no funcione por ejemplo en la zona de las patas no en estar aquí pinto en negro estoy pintando sobre la máscara veis sobre la máscara asociada a la capa de ajuste de forma que el ajuste que estoy aplicando no funcione en determinadas zonas que no me interesa realmente que se produzca esa variación de iluminación por ejemplo en esta otra imagen podríamos ir nuevamente aplicar esa corrección selectiva y si nos vamos a las iluminaciones que son estos blancos que tenemos en el primer apartado de la paleta de propiedades de corrección selectiva tú haríamos únicamente sobre esos tonos que estarían más iluminados para poner un poco de calidez a la imagen ya sabéis que hay que trabajar sobre el canal que sería de color cian no esté de aquí su opuesto es el rojo el rgb ya sabéis recordar esa norma no de rgb es decir rojo verde y azul son los complementarios a estos colores que os va a permitir quitar un poco de componente cian e introducir tonos que son un poquito más cálidos veis si observamos la imagen hemos conseguido quitar esta tonalidad azulada en la parte interior de la vivienda y aplicar un ajuste que da cierta calidez al interior de la misma si por ejemplo yo fuera quisiera que no hubiese tanta calidez que fuese un ambiente más frío podría trabajar sobre la máscara de capa que tenemos aquí pintando con un pincel negro directamente en todo lo que pasa en el exterior de la vivienda no en esta parte de fuera yo quiero que conserve su estado de color no de que no sea tan cálido y sin embargo en el interior si he conseguido introducir esa pequeña tonalidad un poquito más anaranjada o amarillenta para para dar ese efecto en esta imagen con este otro ejemplo igualmente podríamos trabajar con la corrección selectiva y en este caso actuar por ejemplo sobre algunos de los tonos que tenemos en la fotografía si yo selecciono el apartado de los rojos y quito componente doy más componente cian fijaros lo que pasaría que estoy quitando intensidad de color a esos tonos rojizos beige sólo actúo sobre ellos es una forma muy muy cómoda de trabajar ya que únicamente afecta que se ve muy bien con el ajuste a esas tonalidades que son un poquito más rojizas no yo puedo marcar aquí un poquito ese efecto hoy tocando los distintos niveles los magentas amarillos cambiando las distintas componentes siempre de forma muy sutil de manera que consigamos llevar el cromatismo de la imagen hacia donde nosotros queramos con este tratamiento a través de la corrección selectiva que la verdad es bastante preciso y nos puede permitir trabajar sobre medios tonos por ejemplo también podría dar más componente al color cia beige como va ganando ahí un poquito más de protagonismo el resto de colores funciona bastante bien y un ajuste muy sencillo muy potente es para ello lo ideal es que tengáis bueno un poquito de experiencia visual vayáis haciendo vuestra mirada a este tipo de sutilezas que se producen entre los distintos tonos de una imagen y vayáis controlando con precisión un poco cada uno de los aspectos cromáticos que tienen las fotografías también en cuanto a iluminación es importante esas iluminaciones que vayáis viendo entendiendo cuáles son las zonas de sombra de luz de medios tonos y bueno espero que os sirva mucho esta nueva capa de ajuste este nuevo recurso que hemos aprendido hoy y lo uséis y lo pongáis en práctica con proyectos que sean propios y que necesitéis mejorar o cambiar en parte algunos de los aspectos cromáticos de los mismos hasta aquí nada más me despido y nos vemos en la siguiente sesión del curso de photoshop chao y y